Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo, perdorte, perdorte después Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo, perdorte, perdorte después Quiero tenerte muy cerca Mirarme en tus ojos, verte junto a mí Piensa que tal vez mañana Yo ya estaré lejos, muy lejos de ti Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Aquí tengo miedo, perdorte, perdorte después Quiero tenerte muy cerca Mirarme en tus ojos, verte junto a mí Piensa que tal vez mañana Yo ya estaré lejos, muy lejos de ti Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo, perdorte, perdorte después Que tengo miedo, perdorte, perdorte después Que tengo miedo, perderte después Que tengo miedo, perderte después Más allá de vosotros, te lojos de ti Más allá de vosotros, te lojos de ti Más allá de vosotros, te lojos de ti